Bueno, buenos días a todos. La verdad que un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Sabemos que, les quiero comentar que Mariana Vento, la diputada Mariana Vento de Entre Ríos, tuvo una dificultad para llegar, nada grave, pero bueno, se cortó la ruta donde ella estaba hospedada por un accidente. Así que, lo que ella tenía para disertar, como mañana también va a estar... Hablo muy rápido, voy a hablar un poco más lento, perdón. Hay personas, perdón, voy a considerar, voy a hablar un poco más lento. Mariana Vento tuvo una dificultad para llegar. Mañana ella va a disertar en otro panel y va a exponer lo que tenía para brindar en este panel. Así que, quería también contar eso. Y después presentar a cada uno de los panelistas. Pero antes, dar una breve introducción que ustedes acercaron al panel que se llama Identidad, convicciones firmes para generar cambios. En medio de los ejes que planteamos en la conferencia de NextGen, que ustedes conocen perfectamente y donde gira toda la conferencia, son en los ejes de activar, construir y transformar. Pero es muy dificultoso que podamos activar, construir y transformar si no sabemos quiénes somos. Es esencial que sepamos quiénes somos. Es esencial, es la base, es el cimiento de cualquier otra cuestión que querramos construir o transformar. Jamás podremos ni generar cambios, ni tener convicciones firmes si no sabemos quiénes somos. Ahora, no es lo mismo, no me voy a poner a hablar de las definiciones de identidad porque no me corresponde, cada uno de los oradores se explayará en eso. Pero si no sabemos quiénes somos, si no sabemos dónde, no es lo mismo saber quién soy que saber lo que hago. Muchas veces sustentamos nuestra identidad en el rol que ocupamos. Y a veces, cuando no estamos ocupando ese rol, no sabemos qué hacer porque no nos reconocemos a nosotros mismos. Muchas veces nos reconocemos a nosotros mismos por lo que hacemos. Pero hay una esencia, una profundidad mayor que filósofos, desde los orígenes, se planteaban quién es el hombre y para qué estaba en la tierra. Es importante saber desde dónde nos posicionamos. Y como ustedes saben, esta es una conferencia, Parlamento y Fe. Y por supuesto que vamos al origen de lo que somos. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros nos reconocemos como en un espejo, a imagen y semejanza de Él, reconocemos quiénes somos. Porque todos sabemos que hemos nacido en el origen, algo muy filosófico y profundo, desde su mismo pensamiento y corazón. Y Él nos da una identidad. Solamente podemos tener una clara identidad si nos reconocemos en su esencia, en su corazón. Podemos fundar nuestra identidad en otras cuestiones, con un DNI, con un origen, un país de procedencia. Pero la genuina identidad, la genuina identidad que nos da convicciones firmes y nos permite generar cambios, es cuando nos reconocemos en Dios, en ese reconocimiento de que somos a imagen y a semejanza de Él. Cuando yo logro entender que desde el origen, desde antes de la fundación del mundo, mi vida fue pensada con un diseño específico, con un propósito específico, que sé de dónde vengo y hacia dónde voy, soy una persona que no me puede detener ni nada ni nadie, ni sistema, ni ideología, porque sé quién soy y sé hacia dónde voy. Eso es el sello de todo lo que hacemos. Si no sabemos quiénes somos genuinamente, no vamos a poder tener convicciones firmes y menos transformar ninguna realidad, y más en ámbitos hostiles donde nos movemos. Si quiero entender que yo soy luz, soy sal, soy hija, soy a imagen y semejanza, soy nacida con un propósito, soy de Él. Si yo me fundamento, porque como en cualquier edificio no se puede construir nada si no hay cimiento sólido, el cimiento sólido es saber quién soy, el origen, la esencia, lo genuino, porque lo que más está necesitando nuestras naciones es la esencia, lo genuino. Nos hemos perdido en los roles, en los cargos, en las funciones, en lo que hacemos como nuestra identidad. Eso creemos que nos da status quo. Soy diputado, soy secretario, soy, soy, soy. No, eso no es lo que soy, eso es lo que hago, ¿sí? Otra cosa diferente es lo que soy. ¿Quién soy en Él? ¿Para qué me hiciste? ¿Cuál es mi origen? Tengo que ir ahí. Una vez que yo sé quién soy, no me para nadie, soy imparable. Y algo importante, la forma de reconocer quién soy, ¿sí? Es fundirme, es no ser. Es raro lo que digo, pero soy cuando no soy. Es algo medio complejo, pero me siguen. Soy cuando ya no soy, no soy yo, es Él. Ahí soy. ¿Me explico? Porque mi soy se funde en el soy de Él. Entonces, soy su voz, soy sus manos, soy sus pies, soy en Él. Ahí podemos generar los cambios que haya que generar. Y eso es lo que está necesitando esta tierra, nuestras naciones, los ámbitos donde nos influencian. Están cansadas las personas de los pseudos cristianos, de los pseudos moralistas, de los pseudos evangélicos. Basta, basta. Es tiempo de ser, de ser, de ser. De ser en Él. De ser a imagen. De que sea Él a través nuestro. Él. Y Él nos va a bajar, porque Él ama las naciones, Él ama los territorios. Y Él nos va a saber decir qué hacer, cuál es nuestro destino. Pero algo importante, y con esto cierro y presento a los panelistas. Soy en Él. Soy a imagen. Soy en su corazón. Si sé quién soy y sé a dónde voy, tremendamente vamos a generar los cambios que hayas que generar. Y si soy su voz, no convertirnos nosotros a ellos. Ellos a nosotros. Ser los mejores representantes. Algo que somos, y llévense esto, somos embajadores de Él, de Dios. Primeramente, antes de cualquier otro título, somos hijos, somos su voz, somos embajadores del Rey, somos embajadores de Él. ¿Dónde estamos? Lo representamos, lo mostramos. Somos. Basta del doble de la dualidad. Somos. Y en el ser, modificamos todo. Bien. Voy a presentar ahora a la diputada Shirley Rivera, que ella va a compartir. Y después, bueno, seguimos con los demás oradores. Muchas gracias, Noe. Buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Noe ya hizo una completa introducción acerca del tema. Y vamos a tratar de llevarlo a la práctica. La pregunta acá es identidad y convicción. ¿Quién eres? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y qué debes hacer? Esas son las grandes preguntas que nos hacemos cuando hablamos de identidad y convicción. Yo no sé si algún día tú te has puesto a escribir quién eres. Y sería un ejercicio excelente que pudieras hacerlo. ¿Quién soy? Ya Noe nos dio, bajo el punto de vista de ella como cristiana y nosotros también como cristianos, que lo primero que somos y reconocemos es ser hijos de Dios. Y te has preguntado por qué el mundo, por qué el enemigo de este mundo, lo primero que quiere hacer es borrar la identidad de hijos de Dios. está atacando identidades. Y quizás a nosotros que estamos en la cobertura de Dios no nos están atacando. O quizás sí. Pero imagínate cómo está el mundo allá afuera, en donde hay un bombardeo de información que te aleja de tu identidad. ¿Por qué crees que el enemigo lo que quiere es alejarte de tu identidad? Porque tú con tu identidad tienes poder. Eres hijo del rey de reyes. Eres hijo del dueño del oro y la plata. Eres hijo del todopoderoso. Entonces, cuando decimos soy hijo, soy hija, debo entender que esa posición de ser hija me va a dar a mí muchas habilidades, muchas destrezas, muchos poderes, lo voy a llamar así, para ejercer en este mundo que es donde Dios te ha puesto. Yo no sé de dónde vienes, no sé qué has hecho. Lo que sí te puedo decir es que tu vida y el reflejo de lo que tú has hecho hasta acá y lo que Dios ha permitido que hagas en tu vida te va a dar la pauta de lo que Él quiere que seas. Voy a contar como estamos tratando de llevarlo a la práctica porque muchas veces la teoría la tenemos pero decimos ¿y cómo hizo? ¿cómo hago? ¿o cuál es la ruta? Voy a contar un poco de mí. A la edad de nueve años trabajo, mi primer trabajo como vendedora en un mercado, vendedora de comida en un mercado pero siempre mis padres me implantaron o ayudaron a que esa semilla de ser hija fuera germinando dentro de mí y siempre me reconociera como hija. Esa reconocerme como hija de Dios aunque estés vendiendo en un mercado te va a dar la certeza que Dios va a hacer algo en tu vida y que tiene algo preparado para ti porque al ser hijos lo que hacemos lo que sucede es que nosotros tenemos un ADN y no solo tienes el ADN terrenal tienes el ADN del padre y en el ADN ¿qué es lo que hay? hay información información de lo que tú vienes a hacer en este mundo que quien sabe esa información es tu alma es tu espíritu quizás tú no la tienes todavía clara o no la tenemos clara quizá pero ahí está implantada en ti porque eres hijo porque somos hijos de Dios desde ahí nosotros tenemos el ADN de Cristo el ADN de Dios desde ahí quiere decir que dentro de nuestro código genético está escrito qué es lo que Dios quiere que hagamos pero el mundo ¿qué es lo que sucede? nos perturba y nos quiere desviar ¿cómo nos desvían? con problemas con tristezas con confusiones y con muchas cosas que atacan tu vida porque eso distrae tu verdadera esencia eso te distrae del propósito eso te distrae de lo que está escrito en tu ADN dice la palabra de Dios que desde que estamos en el vientre antes de nacer siquiera ya estaba escrito ya está escrito lo que tú vas a venir a hacer en esta tierra la gran pregunta es ¿cómo lo activo? ¿cómo lo reconozco? ¿cómo hago para que eso realmente fluya y yo logre llegar al potencial y a lo que Dios quiere que yo haga en este mundo? te cuento brevemente mi historia entre lo que hablemos y la historia para que tú para compartir contigo cómo he descubierto una pequeña parte de lo que Dios ha trabajado en mi vida nueve años vendedora en el mercado sin ni siquiera imaginarme que un día yo iba a ser presidente del Congreso de la República pero Dios me dio una habilidad porque todo viene de Dios y la habilidad que Dios me da es tener la fe y la certeza de que si yo voy y toco una puerta a mí me la van a abrir mi mamá me enseñó que si yo iba a pedir fiado para comprar lo que tenía que vender en el mercado a mí me lo iban a dar y que yo eso luego lo podía vender y lo podía multiplicar luego pasa el tiempo termino mis estudios y una vez me preguntan ¿usted puede hacer viviendas? Sí, le digo yo yo ni siquiera era constructora ni ingeniera ni arquitecta y yo digo sí oh nosotros necesitamos que hagan 500 viviendas ¿tiene la capacidad de hacerlas sin que le demos anticipos? y yo dije sí porque la certeza que el padre iba a respaldar cualquier decisión que yo tomara estaba dentro y sigue estando dentro de mi ser como ese código genético entonces yo voy y pido fiado el material de construcción o al crédito para poder hacer esas viviendas y me constituí y me formé como una empresaria por 25 años en el área de construcción empezando de cero a tener y eso gracias a qué a esa fe a que dentro de ti dentro de cada uno de ustedes y de nosotros está esa voz diciéndote que quieres salir y revelarte lo que Dios quiere hacer en tu vida y el respaldo que Dios va a darte en tu vida con las decisiones que tú tomes siempre y cuando sean alineadas al propósito de él ok pero cuál es el propósito de él obviamente primero hacer el bien ¿verdad? primero entonces luego me ofrecen entrar a la política y yo no quería y luego en mi primer legislatura en mi primer participación política gano la legislatura y a los dos años me nombran presidente del congreso tercer mujer en ser la presidenta del congreso de Guatemala y la primera en lograr una reelección no había pasado en mi país pero te quiero decir algo y que no tal vez no hay mucho tiempo para los detalles pero el carácter que Dios formó y la convicción en mi ser que Dios me respalda hizo que yo llegara hasta ese punto porque jamás he negado mi fe y cuando yo decía la ruta que tenemos en nuestro país para que no entre un gobierno de izquierda es que nosotros vengamos y pongamos hablemos ya de lo que está sucediendo sin taparnos la boca y muchos me decían no lo hagas eso no es político eso no te va a traer votos y saben cuál era mi respuesta yo no estoy como diputada para reelegirme porque aquí el que sabe si me quiere tener ahí porque va alineado sus propósitos es Dios entonces yo he pensado que nosotros o en mi vida porque lo voy a hablar por mí debo ser como esa hoja del árbol que dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios y yo le digo en mi oración al Señor Padre yo quiero ser esa hoja de ese árbol que si viene el viento porque es tu viento sea el viento que me lleva en la dirección que tú quieres y te voy a decir algo la convicción de que Dios dirige mis pasos que Él es el dueño de mi vida y que Él me va a llevar hasta donde Él quiera es lo que a mí me tiene en la posición que me tiene no es mi fuerza no es que yo sea buena no es que yo tenga carácter obviamente Él cambió mi carácter a la hora de exponerme a tantas situaciones donde vas y tienes que pedir un crédito para poder ir y trabajar en un mercado y así como la vida mía yo sé que tú has tenido tu vida pero quizá lo que hace falta es analizar qué ha pasado en cada proceso de tu vida para saber qué es eso que se repite en tu vida y esas habilidades que Dios te ha dado para que tú las encauses a llegar hasta donde Él quiere llegar ahora vamos a hablar de las convicciones para mí la convicción más grande es tener la certeza de que si eres hijo de Dios tú tienes el ADN de Dios y tienes las capacidades de tu padre te pregunto ¿tienes alguna semejanza a tu padre y a tu madre terrenal? por supuesto heredaste habilidades pero también hemos heredado habilidades del reino habilidades de nuestro padre y las tenemos ahí ahora ¿qué hacemos con las habilidades que tenemos del ADN de nuestros padres terrenales? pues obviamente las ejercitamos para potenciarlas ahora te digo yo las habilidades que tienes que Dios implantó en tu ADN lo que debes hacer es ejercitarlas para que esas habilidades las puedas potenciar pero aquí vamos aunado a la convicción de que mi identidad principal es ser hija de Dios y que por ende tengo el ADN de Dios que me va a permitir hacer muchas cosas y lograr lo que Él desea para mí y tú solo tienes que hacer el símil con tu padre terrenal y tu padre espiritual ahora no solo es esa convicción ¿qué es una convicción? son creencias firmes creencias fuertes creencias que si tú no te vas ni a la izquierda ni a la derecha con esa creencia si no las tienes bien firmes esas creencias esas convicciones te van a llevar a la meta que tú quieres si tú tienes la certeza de algo la convicción de algo vas a llegar a donde estás pretendiendo llegar yo te sugiero como lo hizo hace muchos años conmigo no sé cómo estoy en el tiempo pero ok pero te sugiero a mí hace tiempo me dijeron en la primera entrevista de trabajo que tuve ¿tú tienes una lista de tus principios y tus valores? ¿alguna vez los has escrito? quiero que tú me digas cuáles son tus principios y tus valores y yo oh nunca había pensado en escribir una lista hoy te digo escribe una lista de convicciones las convicciones que te van a dar al norte de cómo vas a ser máxima estando en un cargo público porque si tú dices yo soy leal y tu convicción es que eres leal tu convicción no la vas a vender yo extraje muchas convicciones de la palabra de Dios como por ejemplo dar de gracia dar por gracia lo que has recibido de gracia y podría contarles muchas experiencias en mi vida cuando yo he tratado de devolverle a los demás lo que Dios ha hecho conmigo porque es una gran bendición pero así debes de escribir tus convicciones claras las convicciones que te van a llevar a donde quieres llegar y que vas a lograr los resultados que Dios ha puesto como políticos como futuros gobernantes o como gobernantes ya es importantísimo tener una lista de tus convicciones si no las tienes te invito a que las escribas esas convicciones que te van a hacer no doblegarte ante nadie y si mi convicción es que yo no voy a negar mi fe no la voy a negar porque es parte de mis convicciones si mi convicción es yo no voy a tocar un centavo que no sea mío y tú haces tus convicciones porque ojo repito convicción es una creencia fuerte firme y bien implantada en tu vida entonces no va a haber nada que te haga temblar no van a haber tentaciones que digan es que por débil caí porque tú debes primero tener tus convicciones claras entonces desde hoy tú quieres seguir en la política quieres estar en la política quieres gobernar un país escribe tus convicciones que es lo que nunca va a ser que doblegues y no solo va a ser tu fe no solo va a ser tu identidad va a ser también cada cosa que tú hagas ¿cómo vas a reaccionar cuando lleguen y te quieran ofrecer algo? hey ve a tus convicciones y repítelas pero siéntate hoy te digo siéntate cuando llegues a tu casa y escribe esas convicciones sobre las que tú quieres vivir que la gente cuando te vea diga él o ella es así porque tus convicciones van a dejar muy claro como eres tú yo no voy a permitir que nadie venga por ejemplo a tratar de pasar el tiempo y no ser productivo por ejemplo es una tu convicción porque tú sabes que el dinero del pueblo está ahí y no vas a permitir que alguien venga y o se lleve el dinero del pueblo o malgaste el dinero pero es parte de tus convicciones entonces tu carácter se va a formar por esas convicciones que tú tienes vas a desarrollar carácter y nadie ni nada te va a doblegar por más tentaciones que vayan a venir a tu vida si tienes firme las convicciones principalmente la convicción de que eres hijo de Dios y te debes de comportar en este mundo como hijo de Dios Dios nos va a respaldar yo me quedo hasta ahí porque quisiera hablar muchísimo muchas gracias imagínense con las convicciones que tiene Chile Guatemala no imparable las cosas que ha hecho y seguir haciendo bueno ahora presentamos a Diego Becla él es secretario de comunicaciones de bueno coordina la comisión de comunicaciones de la provincia de Chaco bueno va a corregir un poco la presentación pero queremos escuchar todo lo que él está haciendo en Chaco y bueno y lo que trajo para exponer en este momento Chaco Argentina perdona claro es la única palabra que sé decir voy a tratar de hablar despacio ahí tengo a mi compañero Rafael que me estuvo dando algunos tips que interesante las palabras de la diputada Shirley es un honor estar con ella de compartir esta mesa tanto Israel como Noemi así que cuando tenemos un escenario de crisis un escenario que quizás a veces se presenta como no propicio para los sueños los planes que nosotros tenemos ir a esa lista y revisar nuestras convicciones volver a las convicciones yo quiero contarles un poco el trabajo que estamos haciendo en Chaco que estoy haciendo yo soy parte de la coordinación de culto de gobierno de la provincia del Chaco y es un privilegio poder estar en esto que nos convoca a todos nosotros que últimamente he estado anodadado sorprendido de como parlamento y fe ha trascendido los límites geográficos de todo el mundo y justamente nos convoca una visión que es activar construir y transformar quiero remitirme un poco a una frase que motivó y que de cierta manera cautivó mi corazón lo escuché una vez y me me impactó mucho una frase del evangelista Daniel Colenda que la usó en alguna teleconferencia y que decía la oportunidad única en la vida debe aprovecharse en el tiempo de vida de la oportunidad te repito la oportunidad única en la vida debe aprovecharse en el tiempo de vida de la oportunidad soy Diego Becla soy de Chaco Argentina parte formoseño provincias de de mi nación soy politólogo estoy haciendo muestrando en gestión pública soy evangelista graduado del instituto bíblico río de la plata de buenos aires y te puedo decir que las palabras que contienen o componen esta frase podrían hacer podría hacerse un análisis por sí solas ¿no? aprovechar oportunidad pero algo muy muy importante tiempo tiempo y yo no sé qué sentís cuando escuchaste esta frase pero lo que yo siento lo que mueve mi convicción no tengo tiempo no tenés tiempo no tenemos tiempo y en los últimos días en lo que va del año he estado con esta carga en mi corazón porque más consciente que nunca el tiempo de vida de la oportunidad es hoy lo tenés hoy estás acá porque tenés una oportunidad es hoy cuando podemos hacer que las cosas sean distintas que las cosas cambien es hoy donde nosotros con nuestros valores podemos involucrarnos y quizás trascender en todas las esferas que componen actualmente nuestra comunidad nuestras sociedades la esfera económica la esfera de la cultura como la iglesia ha dejado de involucrarse en la cultura hemos dejado de lado la cultura hemos dejado de presentarnos en la cultura los medios de comunicación y por último y que me me atrapa me atrapó de alguna forma las palabras de la diputada Shirley la política nos dormimos en la política hemos despertado un día y dado nos dimos cuenta de que todos los ámbitos políticos estaban siendo ocupados por personas que quizás por desconocimiento nos estaban apartando de la vieja senda tal cual como la lo marca la palabra de Dios el camino correcto que más allá de ser una invitación de parte de Dios hacia nosotros de tomar ese camino es una responsabilidad y lo interesante es no tenemos tiempo no tenemos tiempo es importante concientizar a las nuevas generaciones estás acá porque te vas a levantar como un líder en el lugar donde estás en la localidad donde estás y es importante que lo entiendas que lo entendamos no importa cuántos años tengas no tenés tiempo hay una generación que necesita ser liderada hay una nación que necesita ser levantada que esta sea una palabra que traiga un fuego en tu corazón y que te anime vas a hacer que las cosas cambien vas a ser la persona que provoque cambios en sus localidades en sus espacios en las instituciones que estemos trabajando actualmente es un tiempo de ser ejemplo y de trabajo duro fíjense dos cuestiones que son importantes y yo no voy a entrar en cuestiones conceptuales ya que la diputada Shirley no dio mucho detalle sobre eso pero primero que las convicciones fuertes son producto de una identidad sana una identidad sana si no sabemos quiénes somos qué tipo de convicciones podríamos tener qué tipo de convicciones podríamos tener qué objetivo qué planes qué sueños podríamos llegar a cabo si no sabemos quiénes somos lo segundo los grandes cambios comenzaron por alguien 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 ese alguien podés ser vos alguien gestó una idea y esa idea se convirtió en un sueño pero cuando ese sueño se topó con una persona que tiene una identidad clara sabe quién es esos sueños se convierten en proyectos y esos proyectos se ejecutan esos proyectos se ejecutan la manera en que nosotros tenemos para volver a la sociedad a la justicia a la verdad a la compasión y al amor por las almas es a través de personas que tengan convicciones claras personas necesitamos capacitarnos estamos todos estamos de acuerdo con eso necesitamos capacitarnos necesitamos ocupar los lugares de poder pero también necesitamos creer que creer en nosotros mismos que podemos que creer necesitamos creer que cinco panes y dos peces son necesarios para hacer que las cosas cambien tengo la oportunidad enorme de poder estar en esta mañana con el secretario de asuntos estratégicos Marco Recico del gobierno del Chaco que decidió acompañarme Marco está allá en el fondo y veníamos hablando en la camioneta cuando estábamos yendo hacia Asunción y él me decía que durante toda su militancia en el partido que estuvo trabajando él tuvo que aprender a hacer política sin plata sin plata tuvo que hacer política sin nada en las manos yo quiero decirte que lo que tenés es suficiente porque lo que hace falta son convicciones fuertes son convicciones fuertes comencemos a trabajar en nuestra identidad saben en este tiempo he estado más que nada interesado en crear una red de jóvenes que de alguna forma se conecten mediante vínculos fuertes en cada uno de los municipios de mi provincia mi provincia tiene 70 municipios desde la dirección de culto estamos recorriendo cada ciudad para tratar de dar con los jóvenes y uno de los motivos que impulsa mi corazón y no sé si tiene que ver tanto con la agenda de gobierno o con la agenda de la coordinación es que los jóvenes se involucren que los jóvenes sean parte de los cambios y la verdad es que esta convicción que tengo porque es una convicción me dice que los jóvenes son el hoy y el ahora quebremos ese paradigma de que los jóvenes son el futuro los jóvenes son el hoy y el ahora y te quiero decir que cada uno de los que estamos acá somos responsables de mucha gente y somos responsables a tal punto de que el producto final va a ser responsabilidad nuestra responsabilidad nuestra podemos activarnos en un mismo propósito comenzar a construir y que los adolescentes y jóvenes de mi provincia de tu provincia de tu país sean el factor determinante y digo esto de factor determinante en una suerte de giro copernicano hacia la transformación dar un giro de cómo se venían haciendo las cosas para poder afectar positivamente a nuestras comunidades y transformarlas sé que el tiempo amerita que sea un poco escueto pero quiero contarte acerca del programa Sos Chaco que estamos llevando adelante en la provincia del Chaco un programa que estamos articulando con las distintas instituciones religiosas de la provincia y de cada uno de los municipios trabajando codo a codo con grupos de jóvenes que tienen la necesidad de ver cambios en su comunidad el programa cuenta con dos fases la primer fase es una fase operativa donde prácticamente lo que se ve es un montón de jóvenes sirviendo a su comunidad trabajando en la recolección de residuos trabajando en la plantación de árboles que ese es un proyecto ecológico que está dentro del programa trabajamos en el relevamiento de datos de tipo socioeconómico porque la idea es contribuir con datos estadísticos a la gestión municipal y eso lo hacemos mediante un voluntariado fíjate cuánto dinero a veces se gasta para hacer encuestas nosotros tenemos un grupo de jóvenes que están dispuestos a recolectar las muestras tenemos la segunda fase que justamente es Chaco Capacita donde vamos a llevar adelante capacitaciones que tengan que ver con la prevención del suicidio no sé cómo están sus comunidades con el tema del suicidio y las adicciones pero en Argentina eso se ve mucho los jóvenes están muriendo por causa de las drogas por causa del alcohol y trabajamos sobre capacitaciones o pretendemos trabajar sobre capacitaciones que informen e involucren a los chicos en lo que tenga que ver con economías del conocimiento qué importante que generes una multitud de líderes que esta nueva generación tengan conocimiento acerca del manejo de datos lectura estadística programación desarrollo web economía finanzas es un trabajo que va a llevar mucho esfuerzo y soy consciente de eso pero lo vamos a concretar lo que queremos hacer es tratar de instaurar un cambio de mentalidad de ese pensamiento del no poder hacerlo del no puedo llevarlo a todo es posible si hay determinación lo podemos hacer con lo poco que tenemos no importa la realidad económica no importa la realidad económica no la estoy negando te estoy diciendo que busquemos que los jóvenes aprendan a hacer todo con lo que tienen en las manos a esforzarse a trabajar la cultura del trabajo que la hemos perdido quizás te podría hablar un poco más del programa porque hay muchas otras cosas pero te voy a tirar un dato y yo quiero que después cuando termine todo esto esto que estamos haciendo acá vayas a las páginas de tu gobierno y comiences a averiguar las estadísticas cuántos jóvenes hay en tu localidad cuántas iglesias en Argentina y en Chaco según datos del INDEC de una institución que se encarga justamente de los datos estadísticos de todas las provincias en Argentina dice que las personas que están en este rango etario de 15 a 30 años en Chaco son el 27,16% de la población lo que subraya creo yo un potencial significativo de jóvenes una cantidad de jóvenes que básicamente son materias primas y que muchas veces necesitan ser organizados y direccionados tu trabajo es organizar y direccionar quiero hacerte esta pregunta cuando la política de tu país de mi país nos vio unidos como un solo cuerpo cuando cuando la la política nos vio unidos como iglesia como cristianos cuando cuando salimos todos juntos a la calle a defender nuestros valores le decía ayer a la a la diputada por Brasil que siento que llegamos tarde siento que siempre llegamos tarde que alguien se nos adelantó porque nos cuesta un montón poder organizarnos trabajemos en las nuevas generaciones trabajemos en la identidad quienes son quienes son que amen su tierra que amen su provincia que amen sus localidades la frase que utilicé al principio no solo me impulsa o nos impulsa a actuar cuando las circunstancias son propicias la oportunidad está cuando la tormenta se avecina cuando estamos en la tormenta la oportunidad la tenemos que ver siempre tenemos que aprender a ver desde otra perspectiva sos chaco es una manera que usamos de forma estratégica para activar para construir y quizás vamos a tener que empezar a reconstruir porque hay ruinas hay que limpiar y para transformar y por último sos chaco en sos chaco llevamos un mensaje que tiene la capacidad de hacer que las cosas cambien un mensaje que tiene la capacidad de hacer que las cosas cambien y que creo yo los jóvenes son parte de eso les agradezco a todos por presenciar NextGen les agradezco a todos por ser parte de este grupo de líderes que va a activar construir y transformar pero también permítanme decirles a todos extenderle una invitación yo quiero que ustedes conozcan el chaco yo quiero que ustedes conozcan mi provincia que vean a los jóvenes de mi provincia vamos a hacer la UNR en chaco resistencia voy a extenderle la invitación vamos a ver cómo hacemos con Noemí yo quiero que ustedes participen que lleven a sus jóvenes que crean que lo que están haciendo no es un gasto sino una inversión al corto al mediano y al largo plazo vamos a hacer entre todos que las cosas cambien gracias un aplauso que placer escucharlos los oradores se nota que hay identidad clara convicciones firmes y vamos a presentar a Israel Barreto un gusto tenerte él es de Paraguay él es el secretario de la juventud de Alto Paraná en Paraguay así que Israel sin más te escuchamos hola hola sí qué difícil terminar escuchándole a tan importantes y distinguidas personas realmente es un placer y un honor con tan solo 22 años de estar aquí compartiendo con personas tan relevantes y tan destacadas en sus comunidades y en sus países es un honor y un privilegio y dar gracias a Dios por este espacio que tengo hoy el honor de compartir con ustedes y también comentarles un poco sobre mi historia de vida lo que hago lo que estamos impulsando en Paraguay de esta forma saludo también a mis compatriotas paraguayos que están presentes el día de hoy como buenos paraguayos estamos marcando presencia en este evento y un evento que realmente cultiva una semilla en los jóvenes que quieren ser líderes que quieren destacarse en su comunidad y el líder no solamente es aquel que se involucra en la política sino que uno puede ser líder en su iglesia uno puede ser líder en su barrio en su universidad en su colegio y de esta forma quiero empezar presentándome mi nombre es Israel Barreto tengo 22 años actualmente me encuentro en proceso de tesis de la carrera comercio internacional también soy secretario de la juventud de la gobernación del Alto Paraná del gobierno del gobernador César Landy Torres un gobernador con tan solo 42 años del departamento más importante del país el departamento que más aporta el PIB del Paraguay así que él como gobernador está rompiendo paradigmas también donde la secretaria general es una compañera que tiene tan solo 27 años y es la que se encarga de firmar todas las resoluciones y a mí con tan solo 22 años se jugó por mí y ahí vienen los comentarios ¿verdad? en nuestro país la política medio que está todavía con muchas creencias la gente decía ¿cómo le vas a dar la oportunidad a él? ¿cómo él? ¿qué ganó? ¿cuántos votos tiene detrás? ¿qué beneficios te va a dar ponerle ahí a él? y con todo eso él me dio la confianza de hoy estar en un cargo muy sensible donde el departamento del Alto Paraná comprende 22 distritos ciudades y muchos distritos de ellos que son más carenciados los más carenciados a nivel país de esta forma diputada Shirley un placer qué gusto tenerte aquí realmente ayer ya me quedé sorprendido con tu disertación al compañero Diego también que estás haciendo un excelente trabajo ese proyecto de conocer y amar la tierra donde uno está eso es muy importante ese sentido de pertenencia que siempre tenemos que fortalecer y por sobre todo tener uno no puede salir a defender lo que no conoce lo que no sabe lo que no siente ese sentido de pertenencia es el que tenemos que aferrarnos siempre tener siempre presentes y conocer y también dar a conocer de esa manera quiero contar también un poco de mi historia de vida con Dios en 2022 con 20 años yo pasé un momento muy difícil un momento donde cuestioné muchísimas cosas pero pude aferrarme a Dios él estuvo ahí de muchas formas hasta hoy día en septiembre en agosto de 2022 yo le perdí a mi padre con 20 años fue un momento muy difícil para mí para mi familia pero en ese momento como les comenté yo me aferré a Dios le decía por qué yo tengo que pasar por esto porque normalmente vemos que le sucede a otras personas pero nunca nos ponemos realmente en los pies de esas personas es muy diferente ver del otro lado que estar pasando por eso y yo me decía por qué tengo que pasar por esto por qué si mi papá tan joven tenía mucho por vivir yo tenía mucho que compartir con él por qué él se tuvo que ir a esa edad y yo me preguntaba hasta hoy día no les miento hay días donde me pregunto muchas cosas pero siempre hay muchos caminos pero todos los caminos conducen a él de esa forma siempre le tuve presente al señor donde le entregaba todos mis proyectos todos mis sueños todos mis propósitos que él me dé la sabiduría el discernimiento y también la capacidad de tomar las mejores decisiones porque sabemos el que está en la política o está en un lugar donde tiene que tomar decisiones tiene mucha presión tiene mucha necesidad de resolver las cosas en el momento diputados más que nadie sabrás que sos presidenta de un congreso ayer nos comentabas de 160 diputados y tener que decidir las cosas en un momento algunas veces nos equivocamos algunas veces acertamos pero en eso está solo fracasa quien no lo intenta de nuevo bueno como les comentaba muy difícil de seguir pero bueno vamos a redondear un poco de lo que es la identidad la identidad son valores son creencias son culturas también y por sobre todo son experiencias también es la manera en la que nos definimos nosotros mismos y también en cómo nos perciben los demás en este contexto actual es muy importante tener esa identidad reforzada como mencioné esa identidad presente y esas convicciones también que nos van a ayudar a generar un cambio positivo porque de eso se trata si hoy nosotros que somos jóvenes no pensamos en dejar un legado el día de mañana no pensamos en cómo dejar y cómo hacer un cambio positivo que afecte valga la redundancia positivamente en las vidas de nuestros compañeros ciudadanos también lo que nosotros creemos tiene que estar acompañado de nuestras acciones porque nosotros no podemos decir que somos honestos y después cuando tenemos la oportunidad de ser honestos defraudamos nos defraudamos a nosotros mismos o sea tenemos que tener siempre también esa coherencia de nuestras palabras de nuestros valores con nuestras acciones bueno y como les comentaba el de ser un líder positivo el de dejar por lo menos semillitas que van sembrando hoy en Paraguay específicamente en el departamento del Alto Paraná tenemos una dificultad de líderes de líderes emergentes los jóvenes estamos cansados de repente no, el de otra vez el de otra vez no, hay otro pero ¿qué nosotros estamos haciendo? nosotros nos estamos animando a embarrarnos en la cancha porque decía un ministro de una cartera muy importante del Estado paraguayo hay muchos Messi hay muchos Ronaldo en la gradería pero dentro de la cancha ¿cómo estamos? por eso también quiero motivarles a todos ustedes jóvenes a que salgamos a que emprendamos y vayamos a dar esa palabra cultivando y motivando a más jóvenes que se puedan involucrar en este mundo porque la política no es beneficio no es ganar dinero no es tener beneficio personal no es poder lastimosamente hoy se interpreta de esa manera pero la política es lo más lindo que existe en el mundo porque la política es servicio es servicio ponerse en el lugar de los otros fomentar esa empatía que muchas veces nos falta y muchas veces también sentimos que a la gente le falta esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona cómo accionar cómo pensar cómo se va a sentir el otro algunas veces yo digo yo no pienso dos veces antes de decir las cosas pienso hasta diez o hasta veinte veces porque es siempre también muy importante pensar cómo se va a sentir la otra persona ante una opinión que nosotros emitamos y las convicciones son muy importantes porque sostienen nuestra identidad como estaba comentando la diputada las creencias son nuestras creencias más profundas y son la base de nuestras acciones nuestra identidad se debilita al momento que nosotros nos reflejamos con nuestras acciones y también esa capacidad de generar cambios porque hoy es el que el paso que nosotros estamos dando es un paso bastante importante porque nos encontramos aquí realmente yo algunas veces pienso con veintidós años yo podría estar viviendo la vida como otros jóvenes como otros amigos que no tienen tantas responsabilidades que están viviendo su vida pero nosotros estamos en este mundo de la política y tenemos una misión una misión con el Señor una misión de generar de traerle a ese amigo traerle a esa persona que de repente está un poco perdida y en este contexto también la salud mental que es algo muy importante de nuestros jóvenes no solamente de los jóvenes sino que de la población en general que muchas veces sentimos esa presión sentimos esa frustración pero también ponernos siempre como soporte de nuestros amigos como soporte de nuestros conocidos a que puedan recurrir a nosotros sin esas convicciones nuestras nuestras creencias nuestra identidad perdón se debilita y cuáles son nuestras convicciones y valores eso anoté diputada y ese ejercicio es el que tenemos que practicar como el currículum dice nuestra experiencia dice nuestras habilidades también tenemos que hacer un análisis nuestro cuáles son los valores que a mí me identifican cuáles son las convicciones cuál es mi propósito aquí en la tierra porque si hoy a mí me preguntan Isra cuál es tu propósito el mío es de dejar un legado de dejar un legado y hacer mi parte como joven también inspirar cultivar esa 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 hermosa práctica de liderazgo que como les comentaba nosotros estamos de escasez de líderes en un departamento tan rico de un millón de habitantes donde la cifra es de 60% es de jóvenes y con todo eso tenemos escasez de nuevos líderes y por eso hace 15 días con un proyecto del señor gobernador decidimos crear una escuela de liderazgo totalmente gratuito sin ningún costo aquellos jóvenes que se están destacando en el colegio en las universidades en movimientos juveniles para que tengan esas habilidades y esas herramientas gratuitamente también estamos trabajando fuertemente con el servicio nacional de promoción profesional donde damos a la población a todos que puedan adquirir cursos como inglés básico intermedio avanzado herramientas dofimáticas oratoria con énfasis en liderazgo y demás cursos y para generar un cambio significativo es fundamental siempre saber quiénes somos quién soy qué hago qué hago para mejorar me quejo pero qué hago realmente estoy haciendo algo para aportar al cambio en mi país en mi ciudad en mi barrio y qué defendemos hoy qué nosotros defendemos a qué nos aferramos eso es muy importante siempre hacer ese análisis como decía la diputada que la identidad que tanto de la que tanto estamos hablando hoy nos da el poder de influir positivamente en el lugar donde nos toque ya sea nuestro entorno y también nos da el poder de poder proponer nuevas maneras de hacer las cosas y cómo fortalecemos estamos hablando mucho de de la identidad de nuestros valores de nuestras convicciones cómo nosotros fortalecemos todo esto una claridad en nuestros valores nuevamente y en nuestros propósitos por lo menos cuando nos despertamos cada día agradecemos por un día más de vida y también tener siempre ese foco a dónde queremos llegar y qué queremos dejar esa resiliencia resiliencia también que es muy importante como todos pasamos malos momentos todos tenemos dificultades en nuestros días a día y tener siempre presente que no importa qué tan larga sea la tormenta siempre va a salir el sol siempre va a salir el sol eso tengan bien presente también una auto evaluación continua que es muy importante para saber cómo nosotros nos estamos desenvolviendo cómo la gente nos está percibiendo públicamente nuestra motivación que es muy importante porque si bien yo hoy le puedo decir a Diego no vos sos el mejor del mundo vos sos el más capo de Argentina pero si él no se cree eso va a ser muy difícil que cambie su actitud uno se tiene que creer el mejor del mundo y tiene que ser el mejor del mundo uno tiene que decir como yo suelo suelo decir de una forma graciosa antes de salir de mi casa e ir al trabajo hoy me como al mundo de esa forma de encarar las cosas que se vienen los desafíos estar preparados para todos tener esa motivación esa fuerza eso es lo que nos lleva adelante siempre también mantenernos informados de todo lo que pasa estar actualizado con todo lo que pasa yo una una autocrítica también que siempre realizo a a mis colegas jóvenes compañeros que uno hoy no sabe lo que pasa en su barrio no sabe lo que pasa en su ciudad no sabe lo que pasa en su país no sabe lo que se está tratando en la cámara de diputados o senadores y como es posible teniendo hoy la información en la mano que nosotros no sepamos todo eso y para culminar los desafíos y oportunidades que hoy tenemos en un entorno muy globalizado ya con muchas presiones cada vez más fuertes muchas corrientes que quieren imponer siempre también resistir persistir y nunca desistir tenemos que estar bien unidos ante los desafíos que se vienen porque hay mucho dinero ya saben ustedes a lo que yo me refiero mucho dinero para instalar cosas que no están bien obviamente nosotros como buenas personas como buenos cristianos siempre decimos que hay que respetar la diversidad pero si bien no hay que imponer porque vos al imponer ahí ya estás haciendo algo mal podés respetar podés digamos respetar lo que ellos quieran pero que ellos vengan a imponer eso nunca va a estar correcto y también es crucial que nuestros líderes y nosotros como ciudadanos nos fortalezcamos como como paraguayos como brasileños como argentinos como guatemaltecos sería presidenta guatemaltecos ahí está tener bien presente esa identidad nacional y mantenernos firmes por último nuestras convicciones y y estar siempre actualizados y y generar ese espacio de respeto de armonía y generar y potenciar esas políticas públicas que reflejen nuestros valores y también las aspiraciones de nosotros como país y quiero culminar con una frase del señor gobernador César Landy Torres que siempre él nos comenta a nosotros los jóvenes su gabinete hoy está conformado por la mayoría mayoría son mujeres también jóvenes y en el momento en el que él me llamó digamos para para decirme que iba a estar como como secretario yo tenía el corazón en la boca pero sin dudar le dije que sí pero a lo que voy es que las oportunidades nunca se van a perder sino que otros la van a aprovechar así que tenemos que estar bien preparados para ese momento para esa oportunidad porque siempre estamos como esos jugadores que están en la banca de suplentes con ganas de jugar moviéndose calentando pero llega el momento y tenemos que salir a la cancha y demostrar todo lo que valemos así que muy contento y bendecido por estar aquí vinimos con la señora diputada nacional Lija Costa quien es una diputada también que acompaña y apoya mucho a los jóvenes en mi caso también con la abogada Cintia Mesa que es una joven asesora de la diputada y hoy el mundo está cambiando cada vez más jóvenes están en espacio de poder de poderes y es lindo que estamos demostrando como juventud lo que somos y también aprender de los más grandes la experiencia porque la experiencia es lo que nos va a llevar siempre a hacer y lograr grandes cosas muchas gracias un aplauso bueno la verdad que es sumamente sorprendida un placer escucharlos a cada uno de ustedes a cada uno de los oradores bueno creo que fue sumamente enriquecedor recordar cada concepto la lista de convicciones ahora salimos a hacer esta lista de convicciones tenerlas bien presentes recordar que tenemos tiempo el tiempo es hoy como dijo Diego es hoy y la valentía y el coraje para enfrentar los desafíos que sea con la edad que tengamos los jóvenes hoy son los que tienen que transformar no son el futuro tomando eso así que con todo esto nos vamos sabiendo quienes somos para construir y para transformar bueno un aplauso a todos ustedes también ah perdón nos quedan cinco minutitos pero ya estamos casi cerrando es hasta las 13 si quieren si tienen alguna pregunta damos lugar pero una sí cinco minutos mi nombre es Rafael Rocha yo trabajo con universitarios en la federal del río de janeiro y nuestro proyecto fue convocado para nivel Brasil plantar igrejas universitarias en ambientes de facultades federales porque reciben muchos alumnos de otras ciudades y estos alumnos fican sin padres sin amigos sin ciudades sin cultura y fican perdidos entonces si no llegamos primero la fiesta del chope llega si no llegamos primero las culturas woke y otras llegan pero hoy encuentro un gran desafío que es demoramos cinco años cuatro años barra cinco para plantar a primera igreja establecer cultura realizamos cinco casamentos de colombiana con paraibano venezuelano con carioca pero está muy bueno está muy confortable pero necesitamos ir para el próximo estado que en el caso es Curitiba Paraná en el caso el FPR como 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 isso sem deixar os estudantes órfãos como fazer isso sem se preocupar com o próximo casal que vai ficar que no caso são estudantes que a gente discipulou casou hoje ele é um investigador da polícia civil mas ele não sou eu e a igreja sente como avançar nesse desafio de ir para a próxima cidade para a próxima cidade eu queria perguntar a mesa bom dia ainda deputada Franciane Bayer um prazer sempre poder estar participando quero dizer que esse painel foi muito enriquecedor para reafirmar algumas coisas que nós lutamos todos os dias e às vezes parece que estamos lutando sozinhos então desde o início da manhã cada fala reafirma aquilo que às vezes parece que estamos sozinhos dizer para o Rafael que eu acredito que foi o que o Israel trouxe preparar lideranças esse é um desafio e nós fomos chamados por Cristo para fazer discípulos mas ainda temos essa dificuldade de ensinar de preparar e de abrir mão assim como uma mãe que cria o seu filho ensina mas que vai chegar o momento em que ele vai sair de casa e ter a sua vida como mãe eu vejo isso meu filho está com 19 anos então está chegando aquela fase que vai sair e é muito difícil assim é quando nós preparamos e cuidamos dos nossos é um desafio que nós como cristãos temos que aprender a preparar os discípulos e entender que na caminhada eles vão ter as suas experiências que nem sempre vão ser iguais as nossas que às vezes vão dar aquela escorregada mas o tema desse painel é muito importante quando nós preparamos com a identidade com a convicção não importa onde nós vamos quando eu fui entrar para a política o meu pai ouviu muito isso a filha de vocês vai para o meio dos lobos vai para um lugar de perdição de corrupção e ele sempre respondia eu conheço o coração das minhas filhas eu sei onde o coração delas está alicerçado então no momento em que eu tenho a minha vida minha vida pessoal alicerçada na palavra de Deus não importa onde eu estou o que rege a minha vida são os princípios da palavra e é essa base que nós precisamos muito aprendermos a preparar essas lideranças para que possam seguir sozinhas sabendo que se ela está com a sua convicção com a sua identidade bem firmada e formada vai ter as suas experiências mas independente do lugar onde está vai seguir o ensinamento de Cristo então eu acho que já trazendo um pouco da resposta mas é o que eu tirei principalmente aqui do painel eu brinquei aqui que eu trouxe um caderno muito pequeno porque já está acabando as forças de tanta anotação mas é realmente a nossa missão como parlamentares como lideranças que já estamos nos espaços é formar outros discípulos porque o nosso tempo talvez acabe não sabemos até quando mas termos essas pessoas preparadas para seguir em frente obrigada eu entendo que os que estamos vários de os que estamos aqui temos posições de influência é importante que se Deus te dá o privilégio de ter uma posição de influência em que você vai ser respeitado e escutado por a sociedade que exerça essa posição que tens te vou contar em Guatemala e logramos posicionarnos obviamente Deus fez todo o trabalho mas nos posicionamos na legislatura passada como presidente mas nesta legislatura únicamente como diputada e te digo que quando tu buscas empiezas a buscar a esos líderes religiosos porque la iglesia é hace caso que que tu tienes esas esos tentáculos distribuidos en todo o país que son as iglesias se la iglesia se une e tu como líder puedes unir a los pastores puedes decirles hey pastores hagamos algo para llegar a los jóvenes que tu tienes que porcentaje de jóvenes vas a alcanzar si logras unir a la iglesia a trabajar contigo este en Guatemala sucedió el año pasado el periodo pasado tuvimos la bendición que podíamos hacer muchas cosas sin embargo en este en este periodo con el nuevo gobierno nos vedaron muchos mucho ese campo de acción pero cuando yo me acerco a los a los pastores les digo pastores ustedes tienen a los jóvenes y nosotros tenemos la experiencia política y sabemos lo que sucede realmente en la política porque tú sales a la calle y no van a entenderte lo que tú les estás diciendo porque tienes que pasar la política para entender que realmente no son los políticos los enemigos obviamente hay muchos políticos que han hecho cosas malas y eso hace que 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 este este esta percepción de la política sea mala pero eso pasaba en Guatemala Guatemala decía los diputados son la cloaca ¿sabes que es una cloaca? son la cloaca de la sociedad y sin embargo nosotros dentro del parlamento estábamos luchando porque no se instala a instaurar una agenda 2030 y lo que nosotros hacíamos era en mi caso como presidenta lo que yo hacía era impedir que esas agendas se aprobaran que esas leyes siquiera pasaran a comisiones ni siquiera las trasladaba a comisiones pero la sociedad no se da cuenta de la guerra que tú estás viviendo yo siempre he pensado que la política a los políticos cristianos vamos a ser los primeros perseguidos si decimos cuáles son nuestras creencias si hablamos de qué es lo que nosotros en qué creemos vamos a ser los primeros perseguidos porque tú sabes que en los países se están judicializando la política y lo que van a hacer es empezar a perseguirte yo fui perseguida como presidente del congreso por negarme a aprobar agendas que se querían instaurar en mi país entonces trabaja de la mano con las iglesias porque ellos tienen el recurso que son los jóvenes y entonces ve y haz programas de capacitación como cuentan los compañeros y cuéntales y aunque tú sientes que al principio no te escuchan cuéntales qué es lo que está pasando y qué tenemos que defender en nuestro país un poco respondiendo lo que decía no me acuerdo tu nombre Franciane creo que dio la respuesta que es formación de líderes por eso estamos acá creo que es extender tu visión en otros y soltar hasta que se constituyan y vos puedas replicar lo que haces en otro territorio tu visión trasladada a otros creo que es la respuesta en poco lo que decíamos una pregunta más y cerramos si tenemos hasta la una a ver una preguntita más si bueno mucho gusto a todos Javier Gramajo de Guatemala de verdad que muy contentos de poder estar acá y solo quiero hacer dos comentarios que alguna vez un amigo decía y decía estamos condenados al éxito y nosotros los hijos de Dios que estamos llamados a gobernar llamados a ser parte de la transformación yo tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad de la segunda ciudad más grande de Guatemala un millón y medio de habitantes acabo de entregar la alcaldía junto con la diputada Shirley y era joven yo fui el alcalde más joven de mi municipio es como río digamos la ciudad después de la ciudad de Guatemala Villanueva es después de una favela de acá de Brasil de 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 hay una favela nosotros le llamamos asentamientos humanos de más de medio millón de personas y está en la ciudad en mi ciudad y lo importante creo yo de estos foros es entender que somos nosotros los que le ponemos el sabor el color y la forma que queremos en Dios y nosotros como hijos de Dios y como líderes y próximos líderes cuando estamos en gobierno tenemos que mostrar lo que somos no podemos ser otra cosa estamos condenados al éxito estamos condenados a la bendición y somos canal de bendición para la gente pero muchas veces cuando llegamos a gobierno los intereses la política las encuestas y muchas otras cosas te empiezan a hacer actuar de una forma que no es la correcta y eso es lo que yo quería agregar y agradecer el espacio de lo que los tres panelistas compartían y es que esa convicción no puede ser solo para cuando vayas a ser funcionario la convicción debe estar cuando estás en la función porque ahí es donde te va a aprobar Dios ahí es donde te va a aprobar ahí es donde nosotros tenemos que demostrar con hechos lo que realmente somos y eso es parte de la participación muchísimas gracias muchísimas gracias bueno agradecidos por este tiempo espero que bueno que como les decía antes que ya ha sido muy enriquecedor nos despedimos 14.30 horas puntualmente no sé si vamos a ser tan puntuales pero bueno la idea es lograrlo 14.30 horas comienza la plenaria por la tarde ¿sí? los esperamos ¿sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina